Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 2 con el Valencia Club de Fútbol Henry Valdés, el técnico más polémico, se enfrenta a el Real Madrid Un equipo que probablemente estaba esperando al final de la temporada Con todo lo que está sucediendo con Rafa Benítez para contratar al ex técnico de Santos de Brasil Pero el Valencia sacó la billetera, el proyecto del Valencia sedujo a Henry Valdés Y aquí está dirigiendo al conjunto Che Y vamos a enfrentarnos a nadie más y menos que a Cristiano Ronaldo Ayer, no voy a subir este video el lunes, sino que bueno, corrí hace poquito un poll en Twitter Donde muchos decían que les gustaría que Cristiano Ronaldo se fuera al final de la temporada También lo pueden discutir en la sección de comentarios Obviamente si van a responderle a alguien, recuerden ser educados Leal a los youtuberos, el fútbol es para disfrutar y no hay necesidad de faltarle el respeto a nadie por sus opiniones Pero siempre hay que mostrar argumentos y repito, respetar los de los demás Puede que ustedes creen que él está bien o que está mal Pero al final de cuentas, esto es fútbol, es para disfrutarlos, para vivirlo Pero estos son las series en casa de deportes Y por eso nos enfrentamos al Real Madrid aquí en nuestra cancha en el Mestalla Y vamos a salir a ganar Porque Henry Valdés quiere ganarle a los mejores, quiere ganarle a los peores Quiere despedazar a todos los rivales que se le pongan de enfrente Y Rodrigo entiende eso y por eso aquí encuentra Joao Cancelo Y venga, Joao Cancelo el centro que mandó Va a decir que así la intentó, Cancelo va a decir que así la intentó Pero ahí complicó al costarricense Keylor Navas Que lo está haciendo de maravilla cuando muchos dudaban de él Inclusive el mismo Real Madrid llegó a dudar de él Pero cómo nos ha callado la boca a más de uno Yo no decía que era muy malo, yo decía que se me haría su puesto titular Como se lo habían prometido Pero aquí Javi Fuego complicó otra vez a Keylor Navas Y aquí nos demuestra el gran arquero que puede llegar a ser Yo lo que pensaba es que no pensaba que fuera a llegar a cubrir el puesto del Real Madrid De Iker Casillas Pero vean, muy bien lo está haciendo James aquí en este remate de cabeza No es su especialidad Pero claro que James Rodríguez es de esos luchadores Y es un luchador Que James Rodríguez da el 105% cada partido Y qué toque tiene este jugador Qué toque tiene James Rodríguez Bienvenido al Chelsea cuando quieras James Rodríguez aquí, la triangulación Modric, Benzema, Benzema Golazo de Karim Benzema Fenomenal el remato de Mesilicat El gato Benzema Bombazo, lo celebra con Gareth Bale Vean aquí, perdimos el balón en la salida No hay que tocar el balón ahí cuando tienes a todo el Real Madrid En tus tres cuartos de cancha No toques en medio, por el amor de Dios Mejor despejala y quítate de problemas Aquí prácticamente le entregamos su gol 14 goles a Karim Benzema Bienvenidos a la liga BBVA, Leal y Chuteros en contraataque El Valencia Javi Fuego Fuego, Susi llama a los bomberos Parejo Encuentra la velocidad No, no encontró a nadie Pero ven aquí, se equivocaron En la defensa Javi Fuego El remate El travesaño Fue el poste otra vez Y otra vez fue fuego Entrellándola En el travesaño No, en el poste No le digas travesaño Por el amor de Dios Leal y Chuteros Saquen sus cámaras Porque aquí va a haber polémica Ahí lo persigue yo Cancelo Derriba Karim Benzema Pero fue fuera del área O fue dentro Y no lo puedo creer Bienvenido a case penales Cristiano Ronaldo Fue fuera o dentro Fuera o dentro O el pie estaba fuera Donde fue derribado Al que le hicieron la zancadilla Y cae dentro del área Era penal o no era penal Cristiano Ronaldo Contra Jaume Jaume contra Cristiano Ronaldo Jaume Si, si, si Jaume Jaume Como de que no Le atajamos el penal A Cristiano Ronaldo Se me cayeron los lentes De estar tan emocionado Por esta jugada Que jugada tan fenomenal De Jaume Bueno la atajada No una jugada como tal Y vean La ilustración del público Se vuelve loco Nace la esperanza A partir Como el ave fénix Resurge como el ave fénix La esperanza en el mestalla Y en contra Ataque Rodrigo André Gómez Que no es el más rápido Con Rodrigo Rodrigo se la devuelve André Gómez ¿Por qué hiciste eso Rodrigo? André Gómez va muerto Va muerto Y encuentra A Javi Fuego Que también va muerto ¿Qué va a hacer aquí en Valencia? Rodrigo dentro del área Del manchón penal Remate Gol Gol de Rodrigo Sí señor El público Se vuelve loco Henry Valdés Simplemente sonríe Les dice ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Le vamos a ganar el Real Madrid Y aquí comienza el comeback Comienza la remontada Rodrigo Que jugador se está convirtiendo En el esquema de Henry Valdés Fenomenal Contragolpe Contragolpe One on one Al estilo Henry Valdés Y Rodrigo no se la pensó Dos veces Y dijo Súbanse muchachas La prendió con la izquierda Y la mandó a guardar Su cuarto gol En la temporada Que fenómeno Que fenómeno Esta jugada Fenomenal Es Henry Valdés En un frasco Lo que sucedió Pasamos de un penal Fallado por Cristiano Ronaldo No le voy a decir penaldo Ya le dije penaldo Pero no le voy a decir penaldo Porque Dios Sé que muchos se pueden enojar Pero a mí se me hace muy gracioso Como hay graciosos Hay apodos y chistes locales En el fútbol Para todos El de penaldo Es gracioso Hay que reírnos Porque me Me sinaldo Me sialdo No, no queda ¿No? Pero Cristiano Ronaldo Parece que está hecho Para ese apodo Qué divertido Que haya sucedido aquí En Casa Deportes La casa de los penales Digo De los deportes Y de los gameplays deportivos ¿Verdad? Este Fueron las calificaciones El Valencia Luchando hasta el final Espero que los aficionados Al fútbol Estén contentos Por ver un equipo Que lucha hasta el final Con el corazón Con garra Con entrega Y sobre todo Los aficionados del Valencia Si te está convenzando A gustar este equipo Por esta serie O por lo que están haciendo En el ardeado Por su historia También siempre es bienvenido También es todo un tema Discusión Los aficionados del Valencia Fenomenal Y esa temporada Te enamoraste De ese estilo de juego Pero de verdad Es un amor puro Esto suena muy romántico Yo lo sé Es un amor puro Y real Así es equipo No tienes que preocuparte Por lo que digan los demás Que no puedes apoyar Un equipo de otro país Mientras tú sepas Que es real Mientras tú sepas Que vas a apoyar A ese equipo Desde ese momento Que sabes que es tu equipo Hasta el final de tus días Eso es fútbol Leales youtuberos Eso es ser un hincha Así sea mil kilómetros De distancia El hincha será hincha En China Y en Madrid Vamos Pérez Cortaste el momento De inspiración Pérez Pero bueno Era muy buena jugada La que estamos organizando Y ahora está Antimina con Fran Villalba Fran Villalba En Saya Pero es rebotado En el jugador del Getafe Y vean aquí Como se va a juntar Con eso Pérez Fran Villalba ¿Qué les dije De este muchacho Leales youtubers Este muchacho Es un fenómeno En este juego En la realidad He visto poco de él Honestamente He visto poco de él Pero a partir de que Lo conocí en este juego Y esto ya les he dicho Que me sucede bastante Y espero que ustedes También conocí a este jugador Gracias al juego Lo he visto en la realidad Y me gusta Me gusta Fran Villalba No le pierdan de vista Esperemos que se convierta En un gran jugador En esta realidad Valencianística Henry Valdezística Henry Valdez Arara posible Porque Fran Villalba Se convierte en un excelente Mediocampista Y ven ahí Como atropellamos Al jugador del Getafe Y terminó En un 1 a 0 Avanzamos En la Copa del Rey Si no me equivoco Porque no sé Si ya nos hayamos Enfrentado al Getafe Antes El Valencia como tal Porque sabemos Que Henry Valdez Llegó después De la destitución De Nuno Bueno Nuno más bien Fue dimisión No sé Renunció Fue despedido Nuno Yo tengo entendido Que renunció No lo sé Ahí me faltó Investigar eso Y anotarlo aquí La disculpa Ahí se me pueden ayudar También en la sección De comentarios La siempre bondadosa Sección de comentarios Muchas gracias Por todos sus comentarios Por iniciar conversaciones Por darme sugerencias Estamos en pleno Mercado de fichajes No lo había mencionado Y es el título del video Ya estamos en pleno Mercado de fichajes De invierno He estado leyendo Sus muchísimos Muchísimos comentarios Que hubo en el episodio pasado Muy contento Obviamente A ser imposible Con placer a todos Pero estoy intentando Hacer lo mejor Para el equipo A base de sus comentarios A base de mi conocimiento De fútbol Que apenas se está formando Obviamente Leales youtuberos Y lo estoy formando Con ustedes Y no quiero decir Que es como el gran conocimiento Del fútbol Porque le van a decir Bájale KC No manches ¿Qué te crees? José Ramón Fernández No leales youtuberos Todos los días Se aprende algo nuevo Y todos los días Se espera un partido Como este Real Sociedad Contra Valencia En el estadio De la Real Sociedad Creo que sé Como se llama Es el estadio De Anueta Ya se me estaba yendo Y no alcanzaba a leer Porque desde que comenzó Este episodio Se me cayeron los lentes Y mis anotaciones No sirven de edad En este episodio Así que vamos Con este partido Si es Anueta Y nos enfrentamos A jugadores como Brumá Como Aguirre Chasurutusa Y Yarra Mendi El Pirata Granero Diego Reyes Diego Reyes No me gusta mucho Como centrarlo honestamente Y tenemos aquí Un tiro libre Rodrigo está atorado Porque quería cambiar El cobrador Pero dijo Bueno ni Rodrigo Se la va a tener que echar Y Jerónimo Rulli Muy bien ahí en el fondo Tremenda atajada De este tremendo arquero argentino Que espero que se siga Desarrollando como portero Porque yo a este Le veo muchísimo futuro Muchísimo futuro A lo que hace Rulli Solo que debería deshacerse El Pans Que no sé No me gusta No me termina de muscar Como se ve un portero con Pans Tiro de esquina Para Valencia Quien remata Es André Gómez Rulli Estaba hablando bien de ti Esta es la maldición Del comentarista Siempre que un comentarista Habla bien de un jugador Taz La riega Y aquí Rulli Sale a agarrar mariposas El remate de André Gómez Vean a Rulli No lo pierden de vista No lo pierden de vista Ahí ya salió de su área ¿Por qué sales así? ¿Por qué sales así? Rulli Estaba hablando bien de ti Y a André Gómez Le regalaste el gol prácticamente Gol de André Gómez Su primer gol En la liga BBVA Que gran cabello tiene ahí André Gómez Se ve fenomenal ahí Su cara real en el videojuego Y ahora ataca La Real Sociedad Y Zuru Tusa Zuru Tusa No sé por qué Él le ha listos Pero Zuru Tusa Me recuerda como a un filósofo Si no me equivoco Friedrich Nietzsche Tiene Una publicación No sé cómo llamarla Que se llama Escritos de Zuru Tusa Algo por el estilo No sé si me estoy equivocando Esto no lo noté En mis ocasiones Les digo No sirve de nada En este episodio Pero sí Si no mal recuerdo Ahí Friedrich Nietzsche Tenía una publicación De Zuru Tusa O así habló Zuru Tusa Creo que se llamaba Y este es André Gómez Que me da el pase Que le pone a Paco Alcácer Si la metes Paco Alcácer Si la metes Paco Alcácer Qué golazo de Paco Alcácer Pero hay que aplaudirle Hay que poner en reflectores La asistencia de André Gómez En la sección de comentarios Lo dije también En el primer episodio Creo que André Gómez Va a ser pieza fundamental De este modo carrera Tiene seis meses Henry Valdés Para levantar al Valencia Y Henry Valdés Está contento Con André Gómez Y espera Que se pueda quedar En el Valencia Más de seis meses Ya saben que lo determinaremos Juntos La directiva Ustedes son la directiva La prensa Los aficionados Lo determinarán La estadía de Henry Valdés Después de los seis meses Mientras Paco Alcácer Aquí intentaba Pero se termina el partido Le ganamos al Real Sociedad Saben que Nedo Fue contratado seis meses Con el Valencia Y ya después se determinará A partir de los resultados Que obtenga este técnico Inglés Inglés Spundit Pero comentarista De Sky Sports Determinaremos Si Henry Valdés Se debe quedar En el Valencia A partir de lo que haya hecho Si llegamos a Europa League Si llegamos a la Champions League Si nos quedamos en media tabla Si descendemos Espero no descender No creo descender Honestamente Estamos jugando muy bien Con este equipo Es fenomenal jugar Que eso sí Me estoy divirtiendo muchísimo Con este equipo Me estoy divirtiendo bastante Lo que hacen jugadores Estoy muy contento Con Paco Alcácer De André Gómez Pero ya les decía Decidiremos Si se va a otro club Más bajo Si nos va mal Tal vez uno De la misma altura En la Bundesliga En Italia Si lo podemos decir En la Barclays Premier League Eso sí No, no iremos a la Premier League Henry Valdés No quiere dirigir En la Premier League O inclusive Si nos vamos a alguien Más grande ¿No? Bayern Múnich Bueno, es que Ahí ya tendría que mencionar A Juventus Porque no, no creo No quiero ir Ni al Real Madrid Ni al Barcelona Ya saben que tengo mis razones Y estamos en pleno mercado De fichajes Aquí están con algunos jugadores Que estamos negociando Delgadillo Que está muy fuertemente vinculado Al igual que Carrillo Con el Valencia A Carrillo lo estoy intentando Traer en un precontrato Y que llegue la siguiente temporada O lo podría intentar firmar Pero ya Y los mediocampistas Que publiqué en un poll Si les gustaría Que los fichara Eran Kevin Strudman Granit Xhaka O Miralem Pjanic Pero Pero si Llegan uno de ellos Sería parejo En la sección de comentarios Algunos de ustedes me decían Sobre todo un comentario De un aficionado del Valencia Desde que era muy chico Me decía Que parejo Es un jugador muy inconsistente En la realidad Y que entenderían completamente Si él o Fegouli Se van del equipo Pero si alguien como Miralem Pjanic Granit Xhaka O Kevin Strudman Yo creo que estarían muy contentos Cualquier aficionado del Valencia ¿No? Si no eres aficionado del Valencia También ver a uno de esos jugadores En la liga BBVA Con el Valencia A mí me alegraría bastante Verlos ahí En esos equipos Y pues Lealem Pjanic Seguiré leyendo sus comentarios Deberíamos echar Algunos de los que tenemos ahí De esos tres volantes O cuatro Se incluyen a parejo Con quien deberíamos ir A quien deberíamos atender Y que sean nuestra estrella En el medio campo Los estaré leyendo Lealem Pjanic Muchas gracias Esto es Toño Por este video Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Si son recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter En Facebook Para estar entrados Más directa Muchas gracias Por todo el apoyo En esta serie Y no olviden comer frutas y verduras Ahí nos olemos